Música Que sabor es ché Mito me conté Pone ancora un amore insieme a te Ma negli occhi mi vedo ancora lui Con te Che sabor es ché E tornare a te Non c'è stata primavera insieme a te Al momento Che il sole non era più Con me Ti passava le labbra E io mi robia Non vivo già Ti passava le labbra E il pugno di sabbia Negli occhi miei E il pugno di sabbia E il pugno 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 y yo diría moriría, moriría ya, mi besaba las labras y el puño de sabbia en los ojos míos, hoy sé, como tú, si tú, yo no lo soy, mi besaba las labras y yo diría moriría ya, mi besaba las labras y el puño de sabbia en los ojos míos, mi besaba las labras y yo diría moriría, ya, mi besaba las labras y el puño de sabbia en los ojos míos y yo diría moriría, ya, mi besaba las labras y el puño de sabbia en los ojos míos